Teatro Tuyo vuelve a Granma para interactuar con un público heterogéneo que ya ha hecho en suyas las propuestas de la icónica Agrupación Tunera. Ha sido un público que nos ha visto crecer, nos ha acompañado, nos ha posibilitado crecer. Yo creo que ese es el sentido. Nunca nos subimos a la escena de cualquiera de los teatros de la ciudad, ni de Manzanillo, para actuar o para hacer una obra, sino para intercambiar, para recibir, para retroalimentarnos. Me encanta, me gusta mucho ese tipo de teatro, me encanta ver obras y todo eso. Sí, me gustan mucho los payasos, me gustan mucho las obras de los payasos, me dan muchas risas y quisiera que volvieran los payasos. Siento como algo aquí y me gusta mucho ver las obras y a mí también me gusta ser como un payaso y me gusta mucho. Es muy divertido, los payasos son divertidos, juguetones, etc. me pareció, ¿cómo se llama? Papote. Trío de dos, Clauncierto, un espectáculo humorístico para adultos y la casa de Papote, son obras que los vallameses tendrán a su disposición durante este fin de semana en los teatros José Joaquín Palma y Bayamo, sitio donde el circo granmense también mostrará su creación. En tanto, el guiñol Pequeño Príncipe estará en su sede habitual de la sala 10 de octubre. Al decir de actores y actrices de teatro tuyo, Granma es también su casa, de ahí que tengan sus miras puestas en el regreso. El regreso a Granma, pues pronto, nosotros siempre que venimos, yo creo que no hemos bajado de la guagua y ya están los planes de volver, así que estaremos acá del 17 al 20 de octubre, volveremos, aún no hemos definido qué obra. Estamos pensando que sea Superbanda Clown, que es uno de los espectáculos que no hemos podido todavía presentar acá. Teatro Tuyo es acreedor de prestigiosos lauros. Entre ellos destacan el Gran Premio Aquelarre 2022 a la Mejor Puesta Teatral y cuatro premios Villanueva de la Crítica, aunque sus integrantes sostienen que el mayor reconocimiento está en cada aplauso. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.